que es arte guapo que pasa gente vale aquí estamos contra el del top acabo de ayudar al jungla que la calle mal cursos por eso no es el saludo antes y eso ya para ello terminó me cago en la cuestión pues nada nos toca contra un darius ya sabéis que os dejo más de las y runas en la descripción chicos como siempre en un link a un darius en línea de casco tío no es que tampoco para me al joder que alcance tiene que nivel 2 vez es que ya empezado mal qué mierda pues nada a jugar defensivo chicos no pasa nada vamos a intentar formarnos estos minión coño que asco tío es que lo que mete el joputa macho que es que están días que en un nuevo contra uno darius está roto de cojones tío no jovenina el pendejo no casi pelo gordo tú quita coño no llegaste pero normal que línea está así contra un darius ala perfecto se ha comido el torre tazo de gratis así que nada chicos ya que línea es eso está nos está como pukeando hay que jugar defensiva en torre pero aunque pierda minio no pasa nada vale chicos mejor no darle kills uuuh ha gastado flash en serio ah ah no puh pues vale ok no efe darius no tiene flash tú que por cierto estoy con el jungla por cruz vale no sé si se lo dije antes no me cogió no me cogió No hay mana Déjame la kill No Haberme dejado la kill Me abre el niño muy bien Pero bueno Aún así Bueno Es que es eso Vale chicos Si estáis en línea Y el enemigo gasta el flash Decís a la jungla Porque es que sin flash Casi kill asegurada Y más si está puseando Si está puseando pues Vámonos Acaba de terrastar TP Darius no TP Un saludo Gorky Un saludo Pepon Sebas Outh Vale a ver ¿Qué nos pillamos? Estamos jodidos en top Bastante jodidos Así que Está pensando en pillarme Trinity de primeras Que es lo que suelo hacer siempre Pero Contra Darius Vamos a pillarnos Chaleco de cadena Vamos a ir primero No espera Vamos a hacer una cosa Vamos a pillarnos Ahí Rescoldo de Bami Vale Vamos a pillarnos esto Vamos a usar el TP Vamos a ir a poner el rescoldo Así Vale Vale ahí Me he metido dentro del círculo Y no quito una mierda Si no te da el círculo Del segundo circulito Si te da el que está ¿Ves? Son dos círculos Si te da el del centro Pues no No te hace casi Vale ahí no Vale ahí ha fallado Eso Perfecto Tiene ulti eh Ten cuidado La metemos Vale Me ha intentado reventar Déjamela ya Déjamela Vale buenísima Muy buena tío Ha hecho otra vez bien La jungla Por eso Porque aún no tenía Flash Darius Y lo habéis visto Y ahí la cago Darius Por varias razones No tenía Flash Gastó el TP Cuando estaba su línea Puseada Que si tu línea Está muy puseada Es mejor eso Ir a patita Y guardar el TP Y ya quitando eso Si no tienes el Flash No puses tanto Tanto tu línea Porque es que te puede Venir a la jungla Y si no pues Guardea bien Es que tampoco ha guardeado Así que Vale Ahora vamos bastante bien En línea Les ha comenzado 5 minions Y una kill Y una asista Así que Vamos a frisar Un poquito la línea Hostias Tampoco tiene Flash Así que Si hubiera tenido Flash Habría estado jodido Pero como no lo tiene Que asco de canrejo Que se come la fruta Sí, sí La partida anterior Que fue con Nautilus jungla Me pasó lo mismo Tío Se quedó ahí quieto Comiéndose una fruta Y yo ¿Qué hace el gilipo Este tú? No me acordaba Tío De lo de la fruta Vale, perfecto Nos pillamos Un pink Y volvemos Uy, coño Uy, coño Uy, coño Uy, esa W Uy, esa W ¿Dónde la he tirado Loco? Se me ha ido un poco ¿No? Mierda Ya sabéis que se corre Bastante más deprisa Dentro de esa vaina Y se me ha ido Del click Pan, 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 pan Vale, con la 43 Minion 0-2 Ese no llegó Cámonos, tío A ver, al final solo me queda uno Oh, mira Coño, ¿qué hace Darius ahí tú? Estoy yendo, ¿vale? Voy por aquí Voy por dentro Voy por dentro, ¿vale? Ah, te mato al final No, me jodas, tío Tendría guardada la zona, imagina Porque han ido directos a ti Luego, chicos Algo que es muy importante Es intentar Bueno, tiene blue Joder Me cago en la hostia Qué asco Es muy importante Intentar tiltear, ¿vale? Al enemigo Y eso sí consigo Como campeos O vamos, jodiendole Sin más Tocándole las pelotas A dos manos Así usa la Q Y entonces Le di de hostia Si no, no Ahí está Ya no la tiene Nada, pero se va Para atrás Tocándole las pelotas Tocándole las pelotas Tocándole las pelotas Es ese Por si no se han dado cuenta Y otra vez No quiero pulsar Se están haciendo heraldo Segurísimo Uy, uy, esa cosa me dio un poco Vale, uh, ulti de rengar ¿Qué hago una hostia? Pringao Jódete Vale, rengar no ulti, ¿vale? Vale, vale, estás aquí Míralo, mírala, ahí está ¿Tiene la fruta? No, qué pena, no tiene la fruta Estoy yendo, eh Llegas a tener la frutita roja, macho Y se la haces Vamos Vale, me he puesto encima tuya Por si... Por algún casual se le lleva el click No es una tontería eso, eh, chicos Hay mucha gente que se le pira Además, con la ulti de tren del colmero es más grande Te vas ahí encima, ahí, del Olaf Y a lo mejor hasta te terminan dando algún básico a ti Quizá rengar tendría que haber jugado con las hierbas Le metes en la hierba a salir, tal Sí, la W es acojonante La W de Olaf es que se te va, tío Está bastante rota, tío Oh, mírale, cómo viene la fruta Alguien me tiene muchas ganas Qué ganas me tiene, eh Lo habéis visto, ¿no? Joder, tranquilo, Darius Tranquila, amigo mío Tengo esa, así que ¡Ay, qué hijo de puta! Bueno Vamos a ponerle un XD para que se tildee más, ¿vale? Vamos a pearnos, evidentemente Está mi ninja Bueno, un momento No, es que no nos llegas Es que si nos llegas es para brillo, tío Con las Qs Aprovechábamos el daño del básico después Pero bueno Vas a pearnos botas Así tenemos movilidad Turun Ah, por cierto No tiene... No tiene F Sinceramente se está quejando del campeón Pero la ha cagado él varias veces Porque incluso cuando Lazganquio la primera vez Siguió puseando Se metió en torre Sin tener flash Gastó el TP bastante mal Es que es una de... Que sí, sí Estará banqueando el jungla Pero porque tú eres... Porque eres tonto Si no, no Vale, está el jungla enemigo en bot, ¿no? ¿O no? Bueno, tenemos la frutita roja Mira, mira el red Métete aquí Ahí está Nos metemos en hierbas A ver si le puedo robar La jungla Ya que estoy... Como no veo a Darius ¿Ves? En este caso Bueno, el mid está bajando Pero no veía al mid No estaba Darius No sabía dónde estaba la jungla Pues mira Lo mejor es eso No seguir puseando No como hizo Darius Oh, mira, está aquí Corre Uy, me... Ay, me he puesto una poti Sin querer Creí que he tenido El guardia en el 1 Chicos, es el infernal, ¿eh? Debo estar ahí Atentos Es ese Ay, joder Qué asco Nos puseamos esta línea Y nos vamos, ¿vale? Oh, mira Viene el otro también No, si me lo hago solo Si, ¿ves? Sege no sé por qué Se sigue enfrentado contra mí Tía, si es que está en la mierda Tiene que jugar el Sege Y ahora se quejará otra vez Aunque jugar contra esta gente Lo mejor porque es muy fácil Tiltearla Así que Ahora está la tiltadísima Además, cuando tengo el Red Quieras que no Ayuda Vale, con la Q Vale Con la Q por lo que veo Ganas un auto Basic Con objetivo sí Pero con la Torre Crick Que no, fíjate Pues veo que sí No mete el mordisco Pero sí que da Otro básico Mirad ¿Veis? ¿Ves? Básico y básico Interesante No lo sabía Vale, ya la rompen solo Lo mío Vale, vamos a Leralda Vale, ya con esto Voy a meter una barbaridad Tururururururum Oh, 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 oh Mírale, mírale Uy Nada, vámonos Retirada Y a por él Salto Me da a mí que estás muerto Nada, lo mata a Fizz Chao Jódete Vamos a por Darius A por Darius, chicos Que no escape Que no escape No, que no mata a Fizz Ahora sí que, buah Debe estar ya Tiltadísimo Pero vamos Espera, lo bestia Uh, mira Zed Ay, qué pena Ay, qué pena De hacha Le llega a dar ese hacha Y podría haber seguido Tocando las bolas Uy Vale, está bien la cosa Ten cuidado real Hay que romper mid, eh Vamos a hacer objetivos, chicos Tenemos que romper mid Y top ya está roto Así que ahora romper mid Y bot Ya me pirabas, eh Uy, qué haces aquí What the fuck Joder Ese Zed Yo voy a estar un poco más cerca Y lo he matado con el flash Y la Q Tened cuidado, chicos Yo me pirabas, eh Ahí es real la última Tendría que haber tirado recta Al menos Si daba al enemigo Guay Y si no daba a nadie Da igual porque Puseaba un poco la línea Daba toda la oleada Así que Son estas cosas Bueno, aunque falle Da igual Vamos a ir a por Trin La Trinity ya Vale, tengo TP Vamos Olaf Te tenía que revisar antes Que lo viste ya en el momento Y he dicho Ahora sí que puedo con él De sobra Creo Me valería probarlo A ver si le pillo Lo único que yo no veo a Rengar Y es eso, vale Chicos Aunque estoy muy fedeados Y tal Estoy jugando con cabeza Que ya luego no lo hago Pero bueno Lo digo Y lo aconsejo Porque si nos viene Rengar Y quedas que no En un 2 contra 1 Aunque esté muy fedeado Y tal Vale, Rengar está en bot Bardo también C también Hola Darius ¡Jai! ¿Qué pasa amigo? Farmeate este minion Nada, vámonos Que no veo a nadie No me fío un puto pelo Bueno, vamos a pulsar la línea El red va a salir ya 8 segunditos Vamos a guardar esas hierbas Nos metemos aquí Nos metemos en hierbas Al red Vale, bien He vuelto a robar el red Ahora Mira, mira Rengar ¡Ah! ¡Pringao! Te quedas sin red amigo mío Hay que romper esto Me va a Rengar, eh Por la zona A ver, para que no escape ¡No! ¡Qué pena, tío! Y lo maté yo Yo creí que lo había matado Fíjate Creo que le intento dar un vaso Toma En toda la boca Te la comiste, güey Hay que tener cuidado Porque veo que Los de bot ¡Hostia! ¡Qué bien va a Jinx! ¿No? 5-0 ¿Ves? Esto es lo que me molesta Estoy jugando con subs Y tengo muchos agregados Tal Invito a todos Y si estás rápido Aceptas y juegas ¿No? Le da la oportunidad A uno de jugar conmigo A tal, no sé qué Y encima se ha pillado A un personaje Por primera vez Y sabe que Yo Las partidas que me he hecho En los streamings Son los gameplays Que termino subiendo al canal Y es una de Ya que juegas conmigo Y tal Píllate a alguien Que sapas jugar Al menos No vayas con primera vez Con un personaje Y mira No es por ser cabrón Pero coño Mira Rengar Va a defender Rengar va a defender Bote Podríamos hacer dragón En un momento Tú y yo Olaf En cero coma Mira, mira Bardo Ven gordo Ven Ay Le he intentado Joder el portal Pero veo que no funciona A lo mejor Si le pillaba En el aire Mira, encima es el infernal Más Uh, dos infernales Joder, que suerte Eso nunca me pasa Eh, chicos Ganamos a perder más Esta partida A la sub Que esto nunca pasa Dos infernales Seguidos encima Uh, lo lleva mi equipo Uh Eso nunca pasa Voy a intentar romper esto Vale Estoy en bot Vale Aguantar ahí a mí Joder, que básico Mete, eh Es que con lo W Macho En un momento Lo que La de La velocidad que aumenta Eh, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Yo sigo aquí Que no se diga Cojones Vale, bien Cuidado en mitad Nada, pero No os metáis, tío Si no estoy yo Defender la línea Ay, qué pena Ya la rompen Ahí no os tenéis que ver Ya, hombre Es que Jinx está fedadísimo Lo que tendría que haber hecho Era, ya que estaba yo en boda Y rompiendo la torre y tal Jugar defensivo Y ya está Voy para allá, eh Intenté salir Pero no Jinx no F Ay, Dios mío Dios mío Vamos a la top Turururu 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 Bueno, ya que veis vosotros Puseo yo esto, ¿vale? Joder ¿En serio no podéis con Darius? Hostia Seguro que es real Ha ido a full Y es que no está nada fedeado Está en la mierda Eh, real Va a 06 Es raro Lo que tendría que hacer es eso O afeca farm O jugar muy, muy, muy Pussy Y no dar ni básicos Casi Dar solo cust A Dario Le daba una cool Y ya está Ya aunque tenga Al menos Tener la assist Es que no sabrá Emitir a full Ah, lleva la build De Trinity ¿No? Sí, se la está haciendo Se está haciendo la Trinity Con el real, ¿vale? Cuando jueguéis con el real Eh, hay dos tipos De build Por así decirlo, ¿vale? O bien te pillas La parte de Trinity O bien te pillas El guanteleto Guanteleto Píllatelo Si para empezar vas mal Y si hay un equipo Que te puede joder Bastante Un equipo que tenga mucho Mucho pokeo De esas mierdas Y hombre Y es que con el equipo Que tiene en un Rengar Se le nace en un momento Y lo mata a Darius Bueno, Darius Tampoco es que sea Pero es sensible Como vas mal Pues píllate guanteleto Ya sea al menos Lo vas ralentizando Vas al pokeo Solo a Cus Bueno, ha vuelto a morir Me he pirado a base Vas a pillarnos La coraza del muerto Así corremos un poco más también Voy para allá Voy para allá ¿Vale? Vamos a hablar Vamos a enseñarles Mid tío Mid 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 Oh, me ha tirado la ulti Holy shit Pues vale Vale, Cede muerto Sí, sí Me vendrá mejor ahora Pero vamos Voy para allá Voy para allá Vamos a full Ahí, que no es el flash Perfecto Vamos chicos No, que no escape Dale, dale Bien, bien Bien, bien, bien Buena Vamos a pushar esto Eh, varón Varón, varón, varón ¿Dónde está Olaf? ¿Olaf está muerto? No está muerto Vale, perfecto Y encima la cagó Me la suda Ahí tanquea la torre Total Me sobra la vida Niño Lo que aguanta El puto tran del macho Es que es bestial Encima lo que mete Sí, vamos a varón Varón, varón Dejar incluso la torre Dejarla, dejarla Varón Chico, no No, Olaf Tú y yo solos Se han perdido tiempo ahí Ya tenemos a varón Por la mitad de la vida Le tendríamos Espero no Porque no se nos joda Tío, lo que te sale ahora, Olaf La mierda esa verde Me recuerda A cuando empecé A jugar al LOL En el 3 contra 3 antiguo Había un bicho Que te daba un buffo verde Y te daba ¿Qué te daba? ¿Velocidad? ¿Era? No, el negro era El de los fantasmas El verde era El de los lobos, creo Es que no me acuerdo muy bien Era hace tanto En ese entonces Me tenía que haber abierto El canal Me cago en la hostia Voy para allá Ah, mierda Vale, bien Perfecto Tenemos el varón Esto nos va a dar Bastante ventaja Atentos, eh, chicos Tengo ulti, eh Tengo ulti Vale, arrancar no ulti Hostia, ¿qué haces este? ¿Qué haces tú, Tolai? ¿Pero qué haces? ¿Pero what the fuck? Venga, por Jinx, Jinx Que mete un huevo, tú Ahí, ahí Eh, eh, what? ¿En serio? No me jodas Una mierda Diego, no jodas tú Qué perra Voy para allá, eh Voy para allá Mira, salto esto Salto esto Ay, que al final No ha saltado Hola ¡Ay! Hola Hostia, otro infernal Pero, tío Uy, te lo he robado Bueno, da igual Me viene bien también ¿Tú, tú? ¿Otro infernal? ¿Tú? Hostia, si esto nunca me ha pasado, eh Yo creo Tres infernales Y encima los tres No los hacemos Uy, dir ¿Cuánto aumenta esto, tío? Uh, cuida que no nos lo roben, eh Ala, muerto Ala, perfecto, chicos Buenísima Vamos a mid Bueno, voy a mid Vale, muy buena, chicos Ulti de Jinx Ulti de Jinx Uh Cuidado del streaming, chicos Os va a un ulti de Jinx Agachado No voy a ser que os de Vale, me he pirado así Va bien la cosa Va bien Pam, 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 pam Pam, pam, pam Estaba pensando incluso en pillarme Putas de rapidez Fíjate lo que te digo Por correr más, más que nada Pero no En todo caso, esta Fíjate Me voy a pillar eso Y me halla de espinas Para joder a Jinx A la bestia Me empieza a dar básicos Jinx O Rengar O cualquiera ¿Qué coño? Van a flipar Ya verás Pam, 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 pam Vamos a pulsar esto Es más, me podría pillar Estaba pensando incluso en pillarme la Hydra Pero nada ¿Qué coño? Vamos a ir tanques Que meter ya metemos un huevo Para que queremos más daño Aguanto más Y mejor Pues que como farme al cabrón Uy, un red Uy, mira Un Zed Pero ahí se va el red Vale, perfecto Tengo el red Eh, mid No, no No muráis No muráis ¿Qué hace Lulu? ¿Qué hace Lulu allí sola, tío? ¿Qué hago en la hostia? Cuidado, eh, tío Ah, puta ulti de bardo, tío Qué asco, eh Vale, esa te lo haces No ¡Oh! ¡Salvado! 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 ¡Uh! Bien, un portal ¡Wii! All in Gracias por tu portal Toma Tó la boca, niño ¡Hostia, que estado eres aquí! Ni la había visto Lae, lae, lae Toma Tó la boca ¡Uh! ¡Vámonos, chicos! ¡Bien! ¡Uh! Estamos reventando, eh, chavales Pero reventando Jue, tres infernales, tío ¿Dónde se miraba esa mierda? Vale, aquí A ver 24% de daño de ataque y poder de habilidad Te cagas Eso es demasiado, tío Uy, mira, Rengar ¡Hi, Rengar! Toma Tó la boca, niño Alguien está muerto Toma ¡Oh, aún así le puse el este, eh! Estuve rápido ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! Partidaza, ¿eh, loco? Mira, Darius Baila por Lulu Vale, vámonos, vámonos Entonces, esto es un poco... ¡Ustias! Joder, entre la ulti de Lulu y el muro este ¡Lol! ¿Lo que se ha curado? ¿Qué? ¿What? ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Aún así sí llegaba, eh Llegaba a él Gastó la sombra Así que dijo, pues nada Lo único que puedo hacer es volver ¡Mira, Rengar! ¡A por Rengar! ¡Todos a por Rengar! ¿Terminó la partida? ¿Para qué? ¡Ven, gatito! ¡Ven! Toma ¡Ay, qué puto! ¿What? ¿Saltó eso? La verdad es que no sé qué coño estamos haciendo, ahora Tenemos que terminar la partida Pero bueno Oye, la cuesa, tío ¿Cuándo a cuánto lo tiene? ¿Lo estás viendo? ¡Joder! ¡Qué cagada! ¿Qué vamos a hacer ahí? Toma por culo, tepe ¡Hostias! Esto es un poco arreglado, ¿no? ¡No me jodas, tío! ¡Tío! ¡Qué hago en la puta, tío! Teníamos que haber terminado ¡Qué hago en la hostia, tío! Creí que podría terminar Pues casi La verdad es que el flan lo uso muy tarde Llego a usarlo antes y me habría salvado ¡Ay, qué coño! ¿Habría terminado? ¡Ay, qué mierda! Los bronce de corazón nunca terminan Ah, sí, me gusta la... Esas son las palabras Me podría pillar el rostro espiritual Más que nada por el tema De la regeneración de vida y tal Pero bueno, APs Es que si no tienen No tienen ni un AP Deja también el equipo macho A de top A de jungla A de mid Es que macho El único es el sub Por el único AP Y no lleva... Pan, 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 pan Buah, con esto estás tú Que me matan Good luck ¿Crees que puedo backdoor? Pues... ¡Ay! Me pica la oreja Pues no lo sé Me da que no Porque lo tendrán pensado Tendrán todo esto guardeado Lo estarán guardeando ahora Toda esta zona Para ver cómo vas Nada, vámonos Ahora ya fuera de coño Así que hay que terminar Esta partida se puede perder perfectamente Uh, pues mira ¡Pum! Voy... Estoy yendo a la fe Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Se la hacemos, ¿eh? Es que es lo que meto, macho Vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos ¡Wuiz! ¡Ah! Te paré, pendeja Jodete ¡A por Darius! ¡Uh! ¡Doble bufo! ¡Sí! Vale, tengo red ahora Le ralentizo Pues GG, chicos GG Partidaza, eh Partidaza Lo hemos hecho Lo hemos jugado de putísima madre Eh... Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente